Damos gracias a Dios, quiero invitarle a abrir su Biblia, vamos a abrir nuestras Biblias en esta tarde, dicho todo esto, vamos a abrir la Palabra del Señor, así en Hebreo capítulo 12 y el versículo 28, vamos a estar leyendo, el tema que vamos a estar comenzando y vamos a estar viendo, se trata de la adoración, la adoración, Hebreo capítulo 12 versículo 28 dice, así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirado por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. Y quiero que lo leamos una vez más porque hay algo muy profundo aquí en la Palabra, dice así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, estamos recibiendo, hemos recibido un reino inconmovible, es un reino eterno, no es el reino de este mundo, no es de los reinos como hemos escuchado hace tiempo atrás, los reinos, los imperios han perecidos han perecido, pero el reino eterno de Dios todavía sigue permaneciendo, el reino eterno permanecerá para siempre. Por lo tanto, dice la Palabra, seamos agradecidos. Una de las cosas que encontramos aquí es esta palabra ser agradecidos. A veces hay gente que es agradecida cuando las cosas le salen bien, cuando todo va marchando bien, bueno, qué bueno que es el Señor y todo eso, pero en todo momento tenemos que ser agradecidos a Dios. Dice, inspirado por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada. Y aquí hay esta palabra que es la que vamos a estar mirando, esta palabra como a Él le agrada, porque muchas veces cuando hablamos de la adoración lo hacemos a nuestra manera y hay algo que debemos entender, ¿no? Que la adoración no es como a mí me agrada, no es como a mí me agrada, no es como a usted le agrada, sino que es como a Él le agrada. Y entonces ahí entramos en un problema, porque ¿cómo es que a Él le agrada? Entonces podemos ver primeramente que estamos perteneciendo a un reino y esto implica el reconocimiento de un rey. Tenemos que, y reconocemos a nuestro rey. ¿Cuántos dicen amén? Reconocemos que Cristo está en nuestra vida. Partimos de ahí, que el Señor está en nosotros. Que un día cuando usted vino a Él, o mejor dicho, cuando Él vino a usted, Él se metió dentro suyo. Y ahora el reino de Dios está en nuestra vida. Él está en mi interior. No lo tengo afuera, Él está dentro mío. El reino de Dios está dentro suyo. Porque la vida de Cristo está dentro suyo. La vida de Cristo la llevamos no solamente cuando estamos aquí en este ámbito, porque este es un ámbito maravilloso, es un ámbito donde estamos juntos y juntos en la comunión. Juntos adoramos al Señor, juntos lo glorificamos, juntos compartimos la cena. Hacemos muchas cosas juntos, pero en un momento traspasaremos esa puerta. Y nos gustaría quedarnos acá, porque este es algo hermoso, pero no estamos para quedarnos acá. Vamos a traspasar esa puerta y seguramente que nos vamos a encontrar con los mismos problemas que vienen. Porque así es la vida. Y yo quiero que podamos entender que la vida es algo que Dios nos da. Y a veces la vida que el Señor nos da, muchas veces hay gente que no la disfruta. La vida que vale la pena disfrutar es la vida que tenemos con Cristo, que Él nos habita, que Él está dentro de nosotros. Entonces, yo les doy gracias a Dios, hermano, por poder estar aquí en esta tarde, porque estamos en este lugar por un milagro. ¿Se entiende? Usted está aquí por un milagro. Es un milagro que usted esté aquí. Y usted dice, ¿por qué es un milagro? Porque su vida es un milagro. Porque la vida es un milagro. Usted quizá, los que son jóvenes, por ahí no se dan cuenta, porque dice, bueno, tengo 30 años, ni pensamos en el más allá. Pero cuando usted tiene, cuando usted va a cumplir 70 años, entonces vivimos por un milagro. ¿Cuántos dicen? ¿Se entiende? Pero hermanos, yo, a nosotros, oramos por la casa. ¿Cuántos amigos, cuántos hermanos han partido en estos días? ¿Cuántos han dejado este mundo y han pasado a la presencia del Señor? El Señor los ha llamado, están ahí. Y es un día, nos tocará también a nosotros. Pero mientras tanto, mientras tanto, estamos disfrutando a Cristo. Mientras tanto, seguimos sirviendo al Señor. Mientras tanto, lo disfrutamos y disfrutamos lo que Dios nos da. Disfrutamos la comunión con Él, con Cristo. Disfrutamos la comunión en la iglesia. Disfrutamos la comunión los unos con los otros. Disfrutamos. Disfrutamos lo que tenemos y le damos toda la gloria y la honra al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay mucha gente que se pasa renegando de lo que no tiene y no disfruta lo que tiene. ¿Se entiende? Entonces, le damos gracias al Señor de que Él está con nosotros, de que Él está en su vida, que Él un día se metió dentro suyo y por eso es que estamos en esta tarde saber que el Señor nos llamó con un propósito. Pertenecemos a este reino, a un reino eterno y eso implica el reconocimiento de un rey. La sujeción a las leyes de dicho reino y al hacerlo se manifiesta su esencia y su naturaleza. Cuando yo reconozco este rey, entonces entiendo que su naturaleza, que su esencia está dentro mío, que Él está en nosotros y por lo tanto vamos avanzando. No es que todo ya está solucionado. Vamos avanzando en el nombre del Señor. Pero no nos vamos quedando, sino, dice la palabra, que vamos avanzando, olvidando ciertamente lo que queda atrás, avanzamos hacia lo que está adelante. ¿Cuántos dicen amén? Vamos hacia lo que está adelante. Dios tiene aún cosas mayores. Dios tiene cosas más gloriosas que todavía quiere hacer con nosotros, que Dios quiere hacer con su vida, con su casa, con su descendencia y con esta generación. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted se mueve, se mueve el poder de Dios, el Espíritu Santo fluye, Dios se manifiesta, el poder de Dios opera, Dios toca las vidas, toca los corazones, la gente tiene un encuentro con Cristo y su vida comienza a ser cambiada. Es lo que anhelamos. Predicamos el Evangelio para que la gente conozca a Jesucristo, porque un día pasaremos, pero tenemos una esperanza, una esperanza de gloria. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra, podemos seguir mirando, en este reino inconmovible al que pertenecemos, no tenemos una ley impuesta de afuera. No es de afuera, es en nuestro interior. Es Cristo en nuestro interior. Portamos en nuestro interior la ley del espíritu de vida, que es Cristo. Cristo en nosotros. Cristo, esperanza de gloria. Cristo obrando en nuestra vida día tras día, la cual se refleja la sustancia y las características y las particularidades del reino de Dios, que es eterno. Hay un reino que es eterno y es el reino de Dios. En este marco queremos abordar este tema, que es tan importante, que no es opcional, sino que demuestra cabal e inequívoquemente la pertenencia de alguien a este reino. Pertenecemos a este reino. Pertenecemos a este reino y esta marca distintiva no es otro o otra que la adoración, que la adoración. Y es el tema que queremos ver en esta tarde con la ayuda, con la gracia del Señor. La mayoría, y nos preguntamos, ¿qué es la adoración? Yo creo que muchos de nosotros ya tenemos una idea, sabemos lo que es la adoración. Veníamos hablando con Cristina y, bueno, ¿cómo definiríamos la adoración? ¿Cómo, qué sería la alabanza? ¿Cómo podemos ubicar todo esto, no? Porque a veces confundimos la alabanza y, bueno, vamos a ir a la adoración. Entonces, cantamos unos coros más suaves, ¿no es cierto? Entonces, de repente, en la alabanza tenemos unos coros más movidos, cantamos y hay más movimiento. Y está bien, no estoy diciendo que esté mal, pero eso es la alabanza. Pero cuando vamos a la adoración, muchas veces decimos, bueno, la adoración, vamos ahora a bajarla a eso. Y vamos a poner unos coros más suaves. Y vamos a poner coros más suaves. Y no sé si está bien o está mal, pero, ¿pero es eso la adoración? Me parece que no. Y es lo que vamos a ver ahora. Ahora, la adoración, dijimos que la mayoría lo relaciona con canciones que se cantan en un momento del culto. Pero aquí surge una pregunta. ¿De dónde sacamos nosotros esta relación entre cantar, cerrar los ojos, levantar las manos? Y nos preguntamos, ¿es esa la adoración? No está mal que se haga. ¿Pero eso es la adoración? Nos preguntamos. Entonces, a veces se presentan, podemos decir, algunas cosas que no se entienden en algunos conceptos del Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero la adoración, ni en el Antiguo, ni en el Nuevo Testamento, relaciona alguna cosa con canciones o con música. Y acá me van a tirar con la silla. No está relacionado. Entonces, ¿cómo es esto? No es que lo que veníamos haciendo está mal. No. Estamos hablando de eso. Estamos hablando de poder entender, de ir más allá, ir más profundo en lo que es la adoración. Y entender que la adoración, hermanos amados, no pasa porque bajamos el volumen de las canciones y nos vamos a una canción más tranquila. Que no está mal que se haga, pero hay algo más profundo. Entonces, vamos a ver, con la ayuda del Señor estamos viendo, que adoración, igual que culto, siempre tiene que ver con qué? Con reconocimiento. La adoración es reconocer que hay un Dios. Yo reconozco que Dios está conmigo. Yo reconozco que Dios está en mi vida. Reconozco que Dios tiene todo poder. Que Dios tiene toda autoridad. Entonces, también habla de rendición. Yo me rindo a esa autoridad. Me rindo a ese dominio. Me rindo a Él. Hay un coro que dice, yo me rindo todo a Cristo. Me rindo todo a Cristo. Porque antiguamente los reyes, ¿se acuerda cuando Daniel está con, cuando escribe así en Daniel, el libro de Daniel, dice que Nabucodonosor había levantado una estatua y él dijo, todos ahora, al sonar las trompetas, al sonar todos los instrumentos ahí, tenían que postrarse y adorarlo. Antiguamente los reyes buscaban eso. Es que la adoración, la buscaban los reyes. Ellos buscaban que todos lo adoraran y que se postraran. Y que se postraran delante de ellos. Entonces, como una imposición. Pero no estamos hablando aquí de una imposición. No hablamos de que hay una imposición. No. Estamos hablando que por amor a Él, por amor a Dios, por amor al Padre, yo reconozco su señorío y yo me postro delante de Él. Y yo lo adoro de esa manera. La palabra adorar, hermanos, está muy ligado a esto. Está ligado a la palabra obediencia. Por obediencia, no por obligación. Nada lo hacemos por obligación. También está hablando de una palabra que es sacrificar algo delante de Dios. Sacrificamos algo. Nosotros muchas veces lo hemos reducido a un momento dentro de nuestras reuniones, cuando cantamos, como dijimos, algunas canciones, especialmente de un ritmo más lento. Pero frecuentemente oímos decir al que dirige la alabanza. Hermanos, vamos a adorar a Dios. Cuando dice, vamos a adorar a Dios y cambiamos. Venimos alabando y ahora cambiamos y vamos bajando. Entonces, pero en realidad lo que está sugiriendo en realidad es que vamos a cantar algunas canciones más lentas. Mientras cerramos nuestros ojos, levantamos nuestras manos, hay otra expresión muy común, es vamos a entrar en un tiempo de adoración. Pero no hay un tiempo de adoración, es todo el tiempo, ¿se entiende? Todo el tiempo. Porque el Señor está en todo tiempo con nosotros. Nosotros usamos esa expresión. Vamos a entrar en un tiempo de adoración. Pero estamos en todo tiempo adorándole a Él. Y, o sea, podríamos decir, vamos a entrar a las canciones más lentas. Volvemos a eso, ¿no? Y entonces nos preguntamos o decimos, si la adoración es una vida, si el Señor está con nosotros, entonces jamás podremos salir o entrar. Entonces, ¿se entiende, no es cierto? Porque Él está dentro nuestro. No es que yo ahora saco la adoración, lo alabo, no. No, está ahí. Y lo adoramos acá, lo adoramos en nuestra casa, lo adoramos hasta en el trabajo, lo podemos hacer, porque Él está con nosotros. Cuando hablamos de adorar, hablamos de reconocimiento. Lo estamos reconociendo a Él en todo lugar. No solamente que lo reconocemos acá en el auditorio, sino que lo reconocemos en nuestra casa, en el trabajo, en el negocio. En todo lugar donde estamos, lo reconocemos y no nos avergonzamos, porque Él está en nosotros. Él está dentro nuestro. Él vive en nosotros. Lo llevamos con nosotros. Cuando nosotros salimos de este lugar, Él nos va a quedar acá. Hay gente, bueno, acá no, pero yo he estado en lugares donde dice, bueno, vamos a orar ahora o vamos a adorar al Señor para que baje su presencia. Y no está bien expresado. Quizás no quiso decir eso, pero no es la mejor expresión. Porque no es que Él se fue, no, porque Él está dentro nuestro. ¿Se entiende, hermano? Él está dentro suyo. Él mora en usted. Él está con usted ahora. Y yo recalco eso que Él está en su casa. Porque a veces nos olvidamos en nuestra casa que Él está ahí. Porque Él está acá. No es que, ¿se entiende? Él es donde usted está. Está Él, porque está dentro suyo. Él le habita. Entonces hay algo hermoso y tremendo, ¿no? Entonces estamos manifestando su vida. Lo manifestamos a Él donde estamos. Hoy nos toca estar en el trabajo, donde sea, pero donde sea, ahí estamos. Y ahí Él es visto a través nuestro. Él se muestra a través de la iglesia. Él se muestra a través de su adoración, de su fidelidad, de su obediencia. Nosotros podríamos ver, entonces, la palabra del Señor, dice en Romano, capítulo 12, versículo 1, dice, culto o adoración en el nuevo pacto no tienen que ver con momentos o canciones. No tiene que ver. Es todo el tiempo. ¿Se entiende? Sino que es nuestra vida rendida al Señor cada día para vivir como a Él le agrada. Dice Romano, capítulo 12, lo vamos a leer. El versículo 1 es un pasaje conocido. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, ya no es una reunión. O sea, no es que estamos en un culto, sino que ahora Él, en nuestro sacrificio, nosotros somos el sacrificio vivo. Nosotros somos, podríamos decir ahora, somos la adoración, ¿se entiende? Somos la adoración, porque Él está en nosotros y me ofrezco en un sacrificio vivo. Pongo mi vida, pongo mi cuerpo, no solamente lo exterior, sino que todo mi ser está en un sacrificio que es un sacrificio santo y que es un sacrificio agradable. Santo porque hemos sido santificado, porque hemos sido limpiado con la sangre que el Señor derramó así en la cruz y agradable porque a Dios le agrada, le agrada que nosotros lo hagamos. A veces queremos que otro lo haga, pero Dios nos ha llamado a nosotros. Entonces, cada día el Señor, cada día nos da para que nosotros lo podamos adorar y le podamos agradar a Él. ¿Cuántos dicen amén? Le estamos agradando a través de la adoración. Muchas veces hemos pensado que porque cantamos algunas canciones lentas y levantaron las manos y dijeron algún gloria a Dios o aleluya, ya estuvieron adorando a Dios. Y usted dice, ¿cómo hiciste con esto? Pero es que debemos entender, hermano, que la adoración va más profundo, más profundo. Y no estoy diciendo que esté mal lo otro, pero la adoración va más allá, en más profundo, todo momento. Porque cuando usted llega a su casa, usted no va a tener alguien que le cante una canción. No va a haber una orquesta ahí que esté cantando, pero usted le va a estar adorando al Señor. ¿Se entiende? Usted le va a adorar con música o sin música. ¿Se da cuenta? Entonces, eso es lo que tiene que quedar grabado en mí, en nosotros, que le adoramos al Señor con música o sin música. Con todo. Damos gracias a Dios por los buenos músicos. La verdad que nos deleitamos y los honramos y los bendecimos, pero entendemos que la adoración es más profundo. ¿Se entiende, verdad? Que es más grande, que es más allá. Entonces, en la Biblia, tanto como en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, encontramos que adoración siempre estuvo relacionado, hermanos, con altar. Siempre con altar, también con servicio, con ofrenda, con sacrificio y generalmente esta expresión va acompañada de la acción de postrarse o de inclinarse. ¿Se entiende? Cuando nosotros nos postramos, lo que se postra, también es una manifestación del cuerpo, pero lo que se tiene que postrar es mi alma, es mi ser, es mi corazón. ¿Se entiende? Porque yo me puedo postrar, pero puedo estar en el otro lado. Puedo estar haciendo otra cosa. Está como aquel chico vio que la mamá le decía, quédate quieto, quédate quieto, quédate quieto. Y este andaba moviéndose para todos lados, tiraba las cosas. Y hoy no es como alguno de acá, ¿no? Pero, y la mamá le decía, quédate quieto. Y él no se quedaba quieto. Quédate quieto ahí sentado. Bueno, la mamá lo sentó ahí y él pensaba, bueno, ahora me quedo quieto, sentado, pero por dentro me estoy moviendo por todos lados. Entonces, a veces nosotros hacemos más o menos igual. Hay gente, no, no digo nosotros. Hay gente que hace igual, se postra y que está bien. No estoy diciendo que esté mal, pero lo que se tiene que postrar, lo que se tiene que humillar es mi alma, es mi ser. ¿Se entiende? Porque estoy en una actitud de adoración. La adoración, la adoración, podemos decir entonces que la alabanza que glorifica a Dios, que glorifica al Padre por lo que Él ha hecho, por lo que Él ha creado. Lo alabamos a Él por todo lo que Él ha hecho, por lo que hace en nuestra vida, por todo eso. Pero la adoración, podríamos decir que nosotros le adoramos al Padre, y ahora no por lo que Él hace, sino por lo que Él es. Gracias, hermana. Por lo que Él es. ¿Se entiende? Lo adoramos por eso, por su santidad, por su pureza, por su gran amor. Lo adoramos por eso, porque Él todavía tiene misericordia, porque Él todavía nos ama, y entonces le adoramos. En esa actitud hay un deseo en nuestro interior de adorarlo a Él. ¿Por qué? Porque Él es nuestra vida. Él es todo en nosotros. Él es todo en mi ser. Entonces, le damos toda la gloria y toda la honra al Señor. Nosotros vamos a encontrar un pasaje en Génesis, capítulo 22, y en versículo 5, cuando Abraham iba hacia el monte. ¿Se acuerda? Cuando iba a sacrificar... Gracias. Cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo por mandato de Dios. ¿Se acuerda? Cuando él iba a sacrificar a Isaac, entonces leemos allí en Génesis, capítulo 22, versículo 5, Abraham le dice a su siervo, quédense aquí con el asno. El muchacho y yo iremos hacia adelante, llegaremos a aquel lugar para adorar a Dios. Vamos a adorar a Dios, vamos a adorar a Dios, vamos a adorar a Dios, pero en su interior sabía que el padre le había pedido un sacrificio. Él tenía que matar a su hijo, y uno dice, bueno, ¿cómo es esto? Pero en la vida de Abraham, él había un pensamiento. Él dice, vamos, y él incluye su hijo, y él dice, vamos a adorar a Dios. Él dice, vamos, y conocemos la historia. Entonces lo que vemos acá es, bueno, él dice, vamos a adorar a Dios, y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham, la verdad que era genial. Genial, genial, porque él iba, según un mandato de Dios, iba para sacrificar a su hijo, y no era cualquiera, porque dice la palabra, cuando Dios le habla, le dice, al que tú amas, al que tú amas. Y hermanos, a veces, escuche esto, en la adoración, muchas veces nosotros tendremos que sacrificar cosas que nosotros amamos. No estoy diciendo que mate su esposa. Ni tampoco a la suegra, pero bueno. El asunto es, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que a veces, hay muchas veces hay cosas que amamos, que nos cuesta que muera. ¿Se entiende? Hay muchas cosas, cada uno sabe cuál puede ser, pero a veces hay cosas que tienen que morir. Tienen que morir. ¿Para qué? Para que yo pueda adorar a Dios, en su fidelidad, en esa fidelidad a Dios. Hay cosas, a veces cosas que me atan, cosas que a mí me atraen, cosas que me tienen ahí, que no me dejan tener una vida bendecida muchas veces. Y Dios nos está diciendo, bueno, eso tiene que morir. Y a veces tendrá que morir. Y nos levantaremos de ese lugar y saldremos victoriosos en el nombre del Señor. ¿Se entiende, verdad? Entonces, vamos avanzando, vamos hacia adelante, confiando en el poder de Dios. Entonces, fíjese, hablando acerca de esto, allá en el monte, vuelvo otra vez, allá en el monte, no había ninguna canción. No había ningún músico que lo estaba esperando, Abraham. No había. Había una obediencia. Entonces, la adoración, hermano, es obediencia. Es obediencia a Dios. Dijimos también que hay una expresión exterior que nos inclinamos, nos humillamos, nos arrodillamos, pero ahí se tiene que manifestar la obediencia, la obediencia a lo que Dios nos está hablando. A veces hay gente que dice, bueno, yo le obedezco a Dios, pero bueno, a la autoridad de la iglesia, más o menos. Pero si nosotros no podemos obedecer a Dios a quien no vemos, o obedecemos a Dios a quien no vemos, ¿cuánto más tenemos que obedecer a las autoridades que vemos? ¿Se entiende, no? A veces hay gente que dice, bueno, no, pero yo, yo sí, yo, pastor, estoy bien así. Yo sigo adelante con el Señor, voy para allá, voy para acá. Pero hay una autoridad. Entonces, hay una obediencia a esa autoridad. Aunque si como obedecemos a Dios, también obedecemos a las autoridades. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, eso no es acá, acá están todos obedientes. No hay problema acá. Bueno, no hubo música, no hubo canciones, no hubo liturgia, no hubo muchas cosas. Por adorar a Dios, Abraham entendía perfectamente la obediencia y el sacrificar a su hijo. Sacrificar lo que más uno ama. Porque en realidad, el que más tenemos que amar a quién es, al Padre. Tenemos que amarlo a Él, porque el Hijo está dentro nuestro. Y si nosotros amamos al Hijo, amamos al Padre. Y si amamos al Padre, amamos al Hijo. ¿Se entiende? Y si los amamos a ellos, nos amamos los unos a los otros. Es la consecuencia. Es la esencia. Es Dios en nosotros. Por lo tanto, el amor de Dios está en usted, está en mí. Y bueno, uno dice, bueno, sí, pastor, yo amo a Dios, pero hay alguna hermana que no la tengo acá. Me cuesta tragarla, no la puedo amar. Dice, bueno, voy a orar al Señor. No, mire, hermano, si usted está en Cristo, si el amor de Dios está en usted, es normal que usted lo ame. No estamos haciendo nada raro. El problema es si no lo amamos. Y decimos que amamos a Dios. Ese es el problema. Juan es fuerte, ¿no? Juan dice que amas a Dios a quien no ves y no puedes amar a tu hermana, a tu hermano a quien ves. Entonces hay algo que no, no, no entra ahí en el paquete. No entra. No encaja. Entonces es por amor. No es por obligación. Es lo mismo, hermano, que en el perdón. Y bueno, sí, bueno, pero Dios me ha perdonado y me cuesta perdonar. Algunos dicen, bueno, pero yo voy a ver, voy a orar, voy a hacer una semanita de ayuno, a ver si me baja la inspiración para perdonar. No, no, mire hermano, si hay algo que no hay que orar es para perdonar. ¿Se entiende? No hay que orar. Hay que perdonar nomás. Y ¿sabe qué? Cuando usted perdona, el que más se libera es uno. Por eso hay que mucha gente que está mal, hay gente que está amargada, hay gente que es resentida, gente que está triste, que está... A veces hay gente que viene a las reuniones y no sabe si está acá o dónde está. Pero es porque hay dolor en el corazón, hay amargura. Cuando Pablo, cuando dice el autor de la Carta a los Hebreos, que no haya raíz de amargura, y la raíz de amargura causa tanto dolor, tanto daño, porque parece que perdonó, parece que ya ahora está todo bien, pero al poco tiempo vuelve otra vez. Voy a decir los otros días, los hermanos allá, la raíz de amargura es como cuando usted corta el césped, ¿vió? En la casa, y cuando no con la bordeadora, sino cuando pasa la pala, ¿vió la pala ancha? Que le pasó la pala y no quedó nada. Usted dice, qué bárbaro, ¿cómo? Quedó limpito. Vuelve a la semana y está otra vez ahí. Claro, porque la raíz quedó. Bueno, entonces, es que tiene que salir, es que tiene que salir. A veces queremos adorar a Dios y tenemos amargura en nuestro interior, en nuestro corazón. A veces, no, yo soy un buen adorador, pero si en tu corazón hay amargura, hay algo que no está funcionando, no funciona. Nunca podemos ver la luz, porque hay cosas que no se han solucionado todavía, pero creo que el Señor nos va a ayudar para que podamos seguir adelante y vencer con eso en el nombre del Señor. Entonces, nosotros podríamos mirar algunos versículos en la palabra, pero yo se los voy a, los que están anotando, se los leo y ustedes lo anotan, pero que está hablando de lo mismo, está hablando acerca de la adoración a Dios y de la alabanza. Dice allí, puede anotar en Éxodo capítulo 4, 31, y en el Salmo 22, 29. Éxodo capítulo 4 y el versículo 31. Dice, al oír que el Señor había estado pendiente de ellos y había visto su aflicción, los israelitas se inclinaron y adoraron al Señor. Aquí vemos la posición, se inclinaron y adoraron al Señor. Al oír que el Señor había estado pendiente de ellos, entonces ellos se inclinaron. A veces nosotros queremos que Dios esté pendiente de nosotros, pero hay algo que yo tengo que hacer y que usted tiene que hacer. Es buscarlo a Él, adorarle a Él, y Él va a manifestar su poder y su gloria en nuestras vidas. Isaías capítulo 46, el versículo 6, eso se lo estoy diciendo para que usted lo anote. San Mateo capítulo 4, versículo 8 al 10. Entonces, nosotros acá no encontramos canciones, no encontramos esto, y esto es algo que es en la Escritura que lo vemos continuamente. Entonces, la adoración es más allá, es más profundo. No estoy diciendo que esté mal, no estoy diciendo eso, no estamos hablando de eso. Estamos diciendo que hay algo más, más profundo, más glorioso, más hermoso. Supongamos que usted se va al campo, si usted se va a un monte, ¿a dónde? Y allá no hay músico, allá no hay, pero usted igual va a adorar a Dios. ¿Se entiende? Lo que estamos diciendo es que no necesitamos, bueno, entiéndame bien, por favor. Acá sí está bien, pero cuando usted va a un lugar donde no hay nada, ¿qué va a hacer? ¿No lo va a adorar al Señor? ¿Porque no hay música? ¿No lo vamos a adorar igual? ¿Se entiende? Porque lo que Dios está viendo es mi corazón, es mi interior, es lo que Él está mirando. Eso es lo que Él ve, de la forma, y ni siquiera por ahí ve si yo me arrodillo. Uno puede adorarlo al Señor, pero hay posiciones, pero eso no es tan importante. Lo más importante, hermano, es el corazón. Es que mi corazón se doblegue, es que mi alma se doblegue, que es lo que más cuesta. Lo que más cuesta es que el alma se doblegue, pero en la adoración, nuestra alma, nuestro corazón, se doblega en la presencia del Señor y lo reconocemos a Él. Reconocemos su poder, su poder, su autoridad, su señorío sobre nuestras vidas y entonces nos damos cuenta que si no es por Él, nuestra vida no existe. Es solamente por su gracia, es solamente porque Él nos habita, porque el Padre está dentro nuestro y entonces vamos hacia adelante en el nombre del Señor. Hay un pasaje que es muy importante que lo podamos ver en San Juan, en el capítulo 4, el versículo 20, cuando la mujer samaritana, ¿se acuerdan de la mujer samaritana? Cuando se encontró con Jesús allí en el pozo y hubo una conversación tan hermosa ahí, San Juan capítulo 4, el versículo 20, dice la palabra del Señor, nuestro antepasado, dijo ella, adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Ella dijo, nuestros antepasados decían que teníamos que adorar acá y ustedes los judíos dicen que hay que adorar allá en el templo, al final, ¿dónde vamos a adorar? estaba en un problema pero Jesús va más allá él dice créeme mujer que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre llegará el día llegará el momento y llegó ese momento pero Jesús se lo estaba anticipando cuando ya ustedes no lo van a adorar ni en este monte ni tampoco en Jerusalén dice la palabra del Señor ahora ustedes adoran lo que no conocen nosotros dice Jesús adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad llegará la hora y Jesús dijo y ha llegado la hora ¿por qué? porque él estaba ahí porque él era el espíritu porque él era la vida ¿se entiende? llegó ya está aquí ha llegado el momento cuando todos dice le adorarán al Padre los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad y hay una palabra aquí que es interesante ¿no? Jesús dice en que los verdaderos adoradores entonces nos damos cuenta también que puede haber falsos adoradores ¿y cuándo es algo que no bueno Jesús lo veía veía los fariseos que decían que adoraban a Dios y cuantas cosas y sin embargo eran Jesús les dijo ustedes son sepulcros blanqueados ustedes por fuera muy lindo todo pero por dentro están muertos están llenos de huesos muertos están secos no hay vida entonces ahí encontramos que puede haber falsos adoradores hay gente que adora otras cosas hay gente que en vez de adorar a Dios adora la creación y cree que eso está bien no dice nosotros no adoramos nosotros los veneramos pero pero no es hermanos falsos adoradores Pablo cuando escribe a los romanos dice que en vez de adorar al creador adoraron la creación entonces hay algo que es falso que no tiene vida se entiende verdad entonces lo que Dios lo que el Señor está hablando ha llegado la hora cuando los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad porque Él es espíritu y el que nos habita a nosotros es el espíritu entonces nosotros le adoramos al Padre en espíritu y en verdad se entiende le adoramos a Él en espíritu y en verdad no lo adoramos exteriormente sino en nuestro interior con nuestro ser con nuestra vida gloria al Señor ¿cuántos dicen amén? entonces vamos a seguir viendo algo más acá dice y porque así quiere el Padre que sean los que le adoren pero hay una traducción la 1960 dice porque tales adoradores busca el Padre que les adoren ¿está bien? tales adoradores busca el Padre entonces ahora es el Padre el que está buscando adoradores que le adoren en espíritu y verdad y quiero decirle una buena noticia usted está ahí porque el Padre le ha buscado porque el Padre está en usted porque Él vino a usted no es que usted vino a Él Él vino a usted una cosa es que yo vaya a Él otra cosa es que Él venga a mí ¿se entiende? tales adoradores busca el Padre que le adoren entonces la iglesia nosotros el cuerpo de Cristo tenemos esta bendición este privilegio de que podemos adorar al Padre en espíritu y en verdad no en engaño no en falsedad sino en el espíritu y en verdad porque Él es espíritu y porque Él es el que nos habita ¿se entiende hermano? ¿verdad? entonces eso es algo tan hermoso tan maravilloso poderlo entender en nuestra vida entonces aquí vemos esta palabra ¿no? Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad los que estamos aquí en esta tarde hemos sido llamados por Dios para adorarlo a Él en espíritu y en verdad no solamente los que estamos aquí sino los que están más allá también los que nos están siguiendo por las redes toda la iglesia en toda la paz de la tierra todos aquellos que fueron llamados por el Padre son adoradores en espíritu y en verdad le adoramos a Él con todo nuestro corazón gloria al Señor Él dijo que en ese monte bueno todo eso pero lo importante hermanos es poder entender esto Dios nos ha buscado esa mujer está preocupada por el lugar donde se debe adorar recordemos que el antiguo pacto se debía adorar en donde en el templo pero ahora Jesús la saca de ese pensamiento saca de ahí y le dice bueno ahora es tiempo de adorarlo en espíritu y en verdad entonces lo adoramos a Él con todo nuestro ser con nuestro en nuestro espíritu y en verdad gloria al Señor se entiende hermanos verdad entonces seguimos adelante y vemos que la adoración y culto presentan un estilo de vida rendido al Señorío de Cristo la adoración y el culto podríamos decir así representan un estilo de vida rendido al Señorío de Cristo nosotros mi vida su vida no está rendida a una religión no está rendido a alguien está rendida a Cristo nos hemos rendido a Él Él es el que nos gobierna Él es así como los reyes gobernaban los reyes de esta tierra así Él quiere gobernar mi vida y Él quiere gobernarnos a cada uno de nosotros Él quiere que nosotros le obedezcamos dice la palabra del Señor que la iglesia es el cuerpo de Cristo que Él es la cabeza ¿no es cierto? nosotros como cuerpo le obedecemos a la cabeza a veces pero alguien dijo a veces pero Él quiere que siempre ¿se entiende? ¿cuántas veces hermanos hemos hecho lo que a nosotros nos parece? yo siento que esto tendría que ser así yo siento que por acá voy bien y no iba bien pero yo siento y después le he hecho la culpa al Señor ¿por qué me pasa esto? ¿por qué me pasa esto otro? ¿por qué me pasa aquello? y porque te fuiste por otro lado porque no escuchaste su voz porque no obedeciste a la cabeza bueno entonces bueno eso no pasa acá pero el asunto que el Señor quiere hermanos que que nosotros vayamos adelante que su gracia fluya sobre nosotros y aquí vemos que no es una actividad que que realizamos una vez a la semana ¿no es cierto? o cuando nos reunimos es todos los días todos los días la adoración es todos los días desde que nos levantamos hasta que nos volvemos a acostar le estamos adorando al Señor y bueno eso no quiere decir que usted está todo el día ahí pero pero en su mente en su pensamiento en su espíritu ahí está Él porque Él es el que nos gobierna Él es el que el que está en nosotros Él nosotros somos sus sus esclavos somos sus siervos Él está en nuestra vida también somos sus hijos somos todo y Él es todo ¿se entiende? Él es todo Él es todo en mí Él es todo en la iglesia Él es todo si tenemos a Cristo tenemos todo lo tenemos todo si no tenemos a Cristo no tenemos nada podemos tener lo que sea pero si Cristo no es el que gobierna mi vida y hay un gran problema entonces es Él el que nos está nos está gobernando día tras día y esto no es un tiempo hermano será hasta que partamos hasta que el Señor nos lleve o que Él venga antes no sé lo cierto es que todos los días algunos yo decía los otros días a los hermanos allá en el Campillo cuando nosotros nos entregamos al Señor nos entregamos al Señor para siempre no empezamos a sacar las cuentas a ver hasta cuándo voy a durar si a veces me sale bien esto porque algunos algunos jóvenes se entregan al Señor hasta que encuentran la novia o el novio vio y después y después después andamos en otra cosa pero no no yo le decía a un hermano y le dije mira cuando nosotros nos entregamos al Señor nunca pensamos volver atrás nunca yo nunca y Cristina tenía 18 años y yo tenía 22 años 23 años o no menos menos éramos re jóvenes íbamos a cumplir 48 años de casado ahora están re viejos pero y yo le decía a este hermano le digo nosotros nos entregamos al Señor y nunca se nos pasó por la mente volver atrás nunca y Él me miraba como diciendo ¿en serio? sí le digo ¿qué? ¿por qué? ¿por qué me preguntás eso? no entiendo no, no podía entender eso cuando nos entregamos a Cristo nos entregamos para siempre no para algunos días no para hasta que las cosas nos salgan bien y cuando nos salen bien o cuando vienen los problemas nos alejamos o algunos se entregan al Señor o buscan a Dios cuando las cosas le van mal y cuando le comienzan a ir bien ya se alejan siempre es igual es así es unir y venir ¿no? pero el asunto es que usted se entregó a Cristo para siempre ¿cuántos dicen amén? para siempre diga conmigo para siempre para siempre las cosas de esta vida los problemas de esta vida las aflicciones de este tiempo lo que venga sobre nuestra vida no nos apartará de Cristo no nos apartará porque Él es el que gobierna Él es el que reina en nosotros gloria al Señor Él es nuestra vida hermanos si nosotros sacamos a Cristo de nuestra vida no nos queda nada nada no tenemos nada estamos perdidos en un mundo en un mundo sin destino el único destino es Cristo pero el Evangelio se sigue predicando el poder de Dios sigue obrando Dios seguirá salvando almas Dios seguirá llamando Dios ha llamado a su iglesia Dios nos ha llamado a nosotros Dios le ha llamado a usted tenemos un gran privilegio hermanos de saber que Dios nos ha llamado yo doy gracias a Dios cuando veo la iglesia aquí en la Bulaje cuando los veo a ustedes damos la gloria y la honra al Señor como Dios ha estado obrando a través del tiempo como el poder de su Espíritu Santo se ha manifestado como Dios ha trabajado en la vida de las personas a pesar de problemas de dificultades cuantas cosas cuantas pérdidas cuantas cosas que han pasado sufrimiento cuanta tristeza cuantas cosas pero Dios ha sido fiel Dios nos los ha dejado y sabe por qué Dios nos lo dejó a ustedes porque ustedes no lo dejaron a Él porque ustedes se mantuvieron firmes porque ustedes estuvieron firmes estuvieron fieles ¿sabe cómo una iglesia crece? una iglesia crece cuando la gente está firme cuando hay hermanos que son fieles y yo doy gracias a Dios aquí por los hermanos que han permanecido a través del tiempo yo veo pastores aquí que cuando nosotros estábamos aquí estábamos y qué hermoso y hoy son pastores y le damos toda la gloria y la honra al Señor han permanecido hoy están sirviendo al Señor como Dios los ha guardado como Dios los ha ayudado como Dios los ha transformado las cosas no siempre salieron bien pero todas las cosas dice la palabra del Señor nos han ayudado para bien conforme el propósito de Dios no conforme a mi propósito pero sí conforme al propósito de Él hemos pasado por prueba por dificultades por aflicción pérdida de seres queridos cuántas cosas hemos pasado y cuántas cosas seguiremos pasando pero eso no nos alejará de Cristo al contrario eso nos llevará a seguirle adorando cada día más y más hacerle más fiel al Señor la palabra adoración habla de fidelidad personas que son fieles fieles a Cristo fieles a un llamado fieles al Señor fiel fiel a un Dios vivo a un Dios eterno gloria al Señor ¿cuántos dicen amén? es algo tan hermoso hermano que podamos entender esto en esta tarde le damos toda la gloria y toda la honra al Señor la marca distintiva de un reino era la adoración a quien gobernaba dijimos eso Nabucodonosor buscó su honra buscó que lo adoraran y esa era su marca entonces la marca distintiva del reino de Dios es la adoración Él es nuestro Rey Él es el Rey Él es el que tiene el dominio Él es el que tiene el control Él es el que nos gobierna el que nos manda es Él ya no somos nosotros Pablo decía ya no soy yo es Cristo en mí lo que ahora vivo dice lo vivo en la carne pero lo vivo en la fe del Hijo de Dios lo vivo en Él estamos en este mundo estamos en esta vida pero no somos de este mundo estamos pasando y mientras vamos pasando vamos mostrando al mundo que hay un Dios que los ama que hay un Dios que está interesado en la vida de ellos y mientras tanto manifestamos con nuestras palabras pero también con nuestros hechos que hay un Dios que está vivo que hay un Dios que vive gloria al Señor un Dios que puede cambiar que puede transformar yo doy gracias a Dios por la vida de ustedes aquí en esta noche doy gracias a Dios porque todos la mayoría de los que yo conozco han sido personas que Dios los ha cambiado Dios los ha liberado Dios los ha sacado del pozo de la desesperación Dios los sacó de la angustia del dolor Dios los sacó de tantas cosas y ustedes hoy ahora se están deleitando en Cristo gloria al Señor ahora Él está en ustedes y entonces la mejor vida es la que tenemos en Él entonces la adoración es que esto significa una vida consagrada y rendida de manera exclusiva ¿a quién? al Rey de Reyes y Señor de señores Él es nuestro Rey Él es nuestro Rey Él es tu Rey Él es tu Señor Él es mi Señor Él es el que un día pagó un precio así en la cruz por nosotros Él nos amó de tal manera dice la palabra que Él dio su vida en la cruz por eso dice Filipense hallan ustedes este sentir que hubo también en Cristo entonces ahora en la adoración hay un sentir hermano no es mi sentir es sentir de Él es Cristo en nosotros Él se humilló Él se humilló dice la palabra hasta lo sumo Él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz en esa obediencia dice la palabra que el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y todos confiesen que Jesucristo es el Señor Él es tu Señor y Él es mi Señor ¿cuántos dicen amén? Él es un Cristo victorioso usted no es cualquier cosa Cristo está en usted el poder de Dios está en su vida la gracia de Dios está en usted por lo tanto le adoramos a Él con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser nos rendimos nos humillamos delante de Él y lo reconocemos como el Señor de nuestra vida gloria al Señor ¿cuántos dicen amén? póngase de pie por favor y vamos a orar en esta tarde y darle gracias a Dios y darle gracias a Él por esta palabra lo adoramos no porque alguien nos haya impuesto sino porque Él está en nosotros porque Él es digno de ser adorado si hay alguien hermanos que es digno de ser adorado es Él es el Padre mi Padre dijo Jesús busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad que podamos ser esos adoradores que lo adoramos a Él en todo momento de nuestra vida en toda circunstancia en todo momento habrá momentos buenos y habrá momentos difíciles pero en todo momento lo adoraremos a Él gloria al Señor cuántos dicen amén en esta tarde el poder de Dios pueda fluir sobre su vida yo no sé cómo llegó usted a esta reunión no sé lo que está pasando por su vida no sé lo que hay en su interior no sé pero sí sé que hay un Dios que le ama a usted hay un Dios que está interesado en su vida y hay un Dios que por amor a usted dio su Hijo allí en la cruz Jesús murió por mis pecados Él murió por sus pecados y la Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado en esta noche en esta noche la sangre de Jesucristo tiene poder para limpiar aún más nuestros corazones dice la palabra que Él nos limpia de todo pecado no de algunos dice de todos y cuando la palabra de Dios dice de todo es de todos el problema no es el Señor el problema a veces somos nosotros que no nos podemos perdonar a nosotros mismos pero en esta noche el poder de Dios está aquí